Acuario, con mucha prisa e intensidad veo que quieres algo ya, 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 y te has enfrascado en eso y te veo como un poco terco esta semana. Y yo solamente tengo por decirte que tu ángel de la guarda te está diciendo, ey, cálmate porque te puedes tropezar y caer y yo no voy a poder hacer nada. Así que te están advirtiendo de antemano tomarse las cosas con mucha calma, seriedad, respirar y pensar antes de. También veo una persona persiguiéndote mucho esta semana, va a estar atacando, atacando y persiguiendo y persiguiendo hasta lograr algo contigo. Por ahí te veo visitando una persona o está visitándote a ti. Esto es lo que viene esta semana, mi querido Acuario. Escríbeme, yo decreto, yo afirmo, esto está en los comentarios y vamos a ver qué viene. Este video me llegó a ti por casualidad, así que escúchalo hasta el final. Aparece personas con las que vas a tratar gente de Scorpio, vas a tratar con gente de Genis, tratarás con gente de Leo y finalmente con gente de Sagitario. Iniciales probables de los nombres y apellidos de estas personas con las que pudieras hablar, tratar, verte, charlar, comunicarte o quizás tener un posible acercamiento esta semana. Están las iniciales. La J, aparece la letra A. Continúa la letra P. Seguimos con la letra R. Y finalmente la letra H. Veamos qué dicen mis ángeles, mis astros, ahorita mismo, mi querido y amado signo de Acuario. Padre amado, Padre Celestial, yo te pido, Señor, conectar con la energía de todos los acuarianos. Para que seas tú específicamente, Padre Celestial, quien me permita guiar a estas personas en cuanto a la energía de lo que proviene en los próximos días, finalizando el año 2023. Empezamos con la carta de la justicia divina para Acuario y dice, Dios ha estado escuchando tus súplicas en las noches y aquí te dice que te va a dar la justicia divina porque te la mereces. Tres de bastos que te va a poner a elegir y tendrás que elegir con la mente y la cabeza fría. Que te va a reunir con personas que quieres ver, que amas, que quieres, que anhelas y que al final te vas a sentir tranquilo y tranquila de haber hecho las cosas bien. También, repito, has pedido algo a Dios y Él ha escuchado y te manda a decir, la justicia divina te voy a entregar eso que les estás pidiendo y yo voy a obrar a tu favor, Acuario. De una u otra manera, la justicia divina habla de algo que quieres con mucha ansia, que pensabas que no ibas a lograr, pero al final lo logras. Lo único que la vida y el tarot te pide es tranquilidad, paciencia, ¿no? Porque aquí veo, otra vez, repito, esas ganas de correr, esas ganas de desespero, ese estrés que estás manejando, esa tensión, ese miedo, te puede hacer cometer errores. Así que es importante esta semana, por favor, de una u otra manera mantener la calma. También dice, no te muevas en altas horas de la noche a madrugadas porque puedes estar propenso a robos. Cuida, por favor, eso, mi querido Acuario. Aparece la carta del 3 de bastos, que es la carta de las decisiones, y dice que de una u otra manera ya estás listo para tomar una decisión y que una vez de una u otra forma la tomes, puedes lanzarte con toda la tranquilidad. Que de una u otra manera te van a estar dando la guía especial que tanto pides para ese problema o esa situación que quieres contrarrestar. Cuando clarifico la carta sale el 9 de oros. Tú jamás te equivocas y créeme que al final, de una u otra manera, sabrás sobrellevar una situación. El 9 de oros habla también de dinero, te pagan un dinero, recibes un dinero bastante, es un dinero bastantico durante esta semana. También veo que te estarás haciendo cambios físicos, estéticos o pensando mucho en tu apariencia física. Y de una u otra manera esto es muy positivo porque donde vas a pisar todo el mundo volteará a ver a ese acuariano divino. Aparece la carta del 6 de copas que habla de un encuentro o habla de una posible reconciliación o habla de volverte a encontrar o volverte a ver con la persona que te interesa, compartir momentos agradables y sentirse en plenitud. Cuando yo clarifico esta carta me sale el sol, lo que deseabas. Siento que podrás abrirte, te veo feliz, te veo sonriendo. Mira, yo te puedo decir con mucha certeza que yo te veo sonriendo al lado de una persona específicamente esta semana. Yo te veo compartiendo con esta persona esta semana de una manera muy bonita, muy increíble y yo te veo muy contento, muy feliz al lado de esta persona. Al final sale la carta de la reina de copas, esta es la carta de la plenitud, la carta de la tranquilidad, la carta de haber hecho todo de la perfección y la carta de soltar. Veo una energía de mucha fluidez y veo también una mujer que se acercará a pedirte disculpas por la manera en que se comportó contigo. De una u otra manera no fue la mejor y estará pidiéndote disculpas o estará allí todo el tiempo remando, remando para un acceso más cercano a ti. También puede ser un hombre, si es un hombre probablemente es un hombre de cabello oscuro, barra, bigote o con gafas. Si no, puede ser una mujer. ¿Listo? Cuando clarifico la carta es la carta del 10 de bastos. Repito otra vez, alguien se relaja un poco, libera la culpa, libera todo ese estrés, todo ese afán que tenía al inicio de la lectura. Y simplemente se dedica a estar bien, a estar feliz, a estar relajado y al final esto es lo que se quiere. Porque el tarot de una u otra manera te está diciendo que con la carta de la justicia divina al inicio, que todo lo que estás pidiendo y necesitando, pues Diosito te lo va a entregar, ¿no? Además que tú eres una persona de mucha fe, sabes que el que tiene fe mueve montañas. Solteros y solteras, acuarianas y acuarianos, dos de oro, usted hay que tomar una decisión. Te siento un poco insatisfecho con algo, siento que de una u otra manera no quieres forzar una situación y estás tratando de mantener un equilibrio, pero al final siento que te estás cansando. Y de una u otra manera dice que los solteros y las solteras tienen que tomar decisiones drásticas y radicales esta semana. La carta de estrella, pero aún tú no guardas, no pierdes la esperanza, pues, de que una persona se acerque o que una persona regrese a tu entorno. Siento que aún hay sentimientos y emociones pegadas a una persona. La carta del ermitaño, muchos de ustedes amando su soledad, pero necesitando en el fondo una compañía. Siento que esta es una semana de mucha introspección y una semana donde de una u otra manera vas a querer hacer cambios físicos, emocionales y espirituales. Y sobre todo físicos, veo que muchos de los acuarios se van a enfocar en esa parte energéticamente esta semana. ¿Qué viene o cuál es el consejo? Es la carta del cuatro de espadas. Hasta que no estés bien o no te sientas cómodo, no te abras mucho porque de una u otra manera te puede impactar. Lo digo porque siento la presión de alguien como que muy intenso, muy intensa contigo y tú no quieres abrirte mucho a esa persona, pero con tanta insistida lo harás y de pronto no te va a gustar. Entonces piénsalo dos veces antes de lo único que sí me gusta de esta lectura para los solteros es que van a estar bien y que usted no será el mismo. Y esto impactará su entorno. Personas especiales, gente con la que hablas, con la que sales, alguien que te interesa, que de pronto no han formalizado en la actualidad. ¿Cuál es la energía para ustedes? La carta de la suma sacerdotisa. Pensar muy bien qué es lo que quiero con esta persona, cuáles son mis planes y si de una u otra manera me está correspondiendo. Esta carta también podría estar hablando de la espía, ¿no? Ojo, porque aquí siento que hay un cierto miedo, una cierta intranquilidad. Siento que alguien aquí de pronto no confía mucho en la otra persona, entonces le hace creer que sí confía, pero a la hora no. Y siento que de una u otra manera esa desconfianza sabotea un poco la energía o la conexión. Clarifica la carta del Seguida de Espadas, que es la carta de poner los pies en la tierra y la carta de la calma. Y dice, deja simplemente que la vida, el destino, el tiempo te demuestre si esta persona de una u otra manera está dañando o puede dañar tu corazón o simplemente no. Realmente no podemos controlar los actos o los hechos de los demás y no solamente los de nosotros. Y al final, repito, solo los hechos y los actos son los que van a demostrar si tienes la razón o si de pronto estabas equivocado o equivocada. El mensaje y el consejo para ustedes dos durante esta semana es la carta del Siete de Copas. El Siete de Copas es la carta, hay que poner los pies sobre la tierra, pero de una u otra manera no juzgar al otro. Simplemente esperar, fluir y esperar a como esta persona vaya actuando, vas actuando tú. Pero entonces dice que no tomes tanto la iniciativa, que dejes más bien que sea la otra persona quien la tome de vez en cuando, porque es que tú ya hiciste lo que te correspondía a actuar. Esta semana esta persona te puede escribir para que hable, te puede citar en un lugar más o menos tarde, noche. Sí, yo veo que te va a citar para hablar contigo. Parejas, la carta del Cuatro de Bastos, un hogar muy feliz, un hogar muy tranquilo, un hogar lleno de amor, de tranquilidad, de lealtad, de prosperidad, de fiesta, de festejos. Siete de Bastos, la espiritualidad alta entre las parejas, la conexión alta y fluida. Reina de Bastos, gente mayor o personas de tu familia involucrándose con esta persona o viceversa. Pero te veo muy satisfecho o satisfecha con lo que comentan de esta persona. Y la carta del Cuatro de Oros, hay que tener mucho cuidado con los celos, porque a tu pareja le pueden estar viendo mucho durante esta semana que esté a tu lado y te puede molestar un poco esa situación, te puede generar cierta inseguridad. Hay que tomarse las cosas con calma, así como es linda su persona especial, pues también le va a parecer atractiva a otros. Pero recuerda que el amor es una decisión y de una u otra manera, pues si está contigo es por algo. El mensaje y el consejo para las parejas es la transparencia y confiar. Eso es lo que me está diciendo el tarot. ¿Listo? En cuanto a exes, ¿qué es lo que viene para ustedes? Ex parejas, ¿qué es lo que viene? Tres de Copas. Fiestas en las que te puedes encontrar a esta persona. Rey de Copas. Te puede llamar a medianoche o te puede mandar razón que todavía te quiere, que te extraña, que no te ha superado, que nadie es como tú y puede buscarte. Repito, Acuario, tu expareja te va a buscar. Tu expareja agachará la cabeza y te va a buscar y te va a decir, no te he olvidado, quiero volver, por más de que yo estoy con una y con otra no te supero, o te lo va a estar contando un amigo o una amiga de él o de ella. Lo que es claro es que de una u otra forma esa persona no va a encontrar nunca jamás nadie igual que tú y ahorita es apenas que se está dando cuenta y esto le duele, siente que cae a un abismo sin salida. Vamos a ver el mensaje y el consejo final para los acuarianos esta semana. ¿Cuál es ese mensaje que mis ángeles te quieren hacer llegar? Ahí está. Compañía, familia, disfruta de la gente que está a tu alrededor. Los que no están simplemente no tienen que estar en este punto en tu vida y ya. De una u otra manera habla de unión, de familiaridad, de compañía. Me habla de amigos verdaderos, de amigos sinceros. Me habla de mucho apoyo en un círculo social en el que estás. Te apoyan mucho, te quieren y te van a ayudar mucho en esta situación por la que estás pasando. Te quiero mucho, Acuario. Si te gustó tu lectura no olvides darle like para más. Estaré muy pendiente, dudas, comentarios, inquietudes, rituales si necesitas. Solamente déjame un comentario. Chao, chao.